Nosotros estamos planteando que como partidos estatales pudiéramos hacer un polo más para participar en la conformación de ese frente. Y un polo más, porque dentro de las críticas que se han escuchado, que es de la falta de precisiones ideológicas, y así hablamos en nuestra primera reunión, que aquí nos parece esa parte, ánimo de descargar cuando inclusive no hay una mayor visión de la necesidad de sacar o hacer una propuesta para este país que pueda remediar o poner al menos en algo o contribuir a salir de la miseria en la que se vive este país. Y nosotros pensamos que son, ahora los, entre comillas yo diría, las izquierdas, si es que no son, porque hasta eso hasta yo personal lo cuestionaría, las izquierdas más atrasadas, las que hablan de que solamente un verdadero polo de izquierda puede sacar a este país adelante. Y esas izquierdas yo diría más atrasadas, se les olvida lo que está sucediendo en otros lugares del planeta. Se les olvida que inclusive las izquierdas, porque han sido las izquierdas de otras latitudes, las que han empezado a llamar a la conformación de frentes amplios, y que inclusive están teniendo los mejores resultados cuando se juntan partidos políticos, organizaciones sociales, de la sociedad civil y de todo tipo, para conformar frentes que le den a sus sociedades verdaderas salidas a la problemática que se vive. Por lo digo que esas izquierdas atrasadas de este país hablan solo de las izquierdas, y no ven como, por lo menos antes nos tocaba ver en los 70's, que eran unas izquierdas que se trataban de nutrir, a la mejor hasta dependientemente, pero que se trataban de nutrir, de ideas más allá de las fronteras. Y yo sí quiero recordar y quiero decir que, porque además admiramos a esos pueblos como el uruguayo, que con el frente amplio uruguayo, tiene ya, va para tres veces que conquista la presidencia de su país, y el nivel económico de los uruguayos es de los más altos de toda América, de América Latina. Es un tipo de frentes, es como el que hoy se hace en Chile, donde que por cierto, un partido humanista, generosamente, que es el que puso su registro, pone su registro, y está a punto de construir una nueva propuesta para gobernar Chile. Y no olvidemos cómo han crecido los frentes plurales, que se conforman de gente de la izquierda, de la derecha, de las iglesias, inclusive de gente de las iglesias, de todo tipo socialmente, y que están ayudando a las transformaciones. No podemos olvidar el caso de Italia, no podemos olvidar el caso de la vacía, después España. Francia, ¿por qué seguir en una visión de unas izquierdas atrasadas, que pretenden que pueden solamente un camino, erigirse como el verdadero? En esta ciudad, llevamos 20 años de izquierda, y las estadísticas nos dicen que hay casi cero crecimiento económico. Y yo digo, ¿cuál es una sola visión? ¿Por qué no pensar más allá? Que podemos construir un frente con todas las misiones, yo diría, progresistas. Y estas se encuentran en todas partes. Se encuentran en la derecha, en la socialdemocracia cristiana, se encuentran en las izquierdas, se encuentran en los centros, en donde se quieran ubicar. Y ahora yo diría, se encuentran en las misiones, desde los mismos estados, de los que nosotros vivimos, o en los que estamos. Nosotros leíamos hasta con cierta tristeza, y digo, hasta pena ajena, de aquellos que hablan de la promiscuidad política cuando se habla del frente. Y quienes hablan de la promiscuidad política, se les olvida que hoy, con un simple ademán de mano, y que se erigen como los mesías salvadores de este país, admiten en sus filas, gentes nefastas, para la política nacional del país. Y no quisiera decir, ¿quién puede decir, quién puede hablar, yo diría, de simulación, o hablar de la promiscuidad en la formación de un frente amplio, quien entre sus filas acepta quien coordinó y trazó parte de las políticas económicas de Fox, el empresario, o de quien estaba al frente de la Secretaría de Gobernación, reísta, Esteban Montesco. ¿Quién habla de promiscuidad política? Creo que la conformación, y el rumbo hacia hablar nosotros, inicialmente yo diría cualidad, para la búsqueda de la conformación, de un frente amplio, pero en verdad amplio, estaba posibilidad, ya se ha dicho, de trazar, o ayudar a trazar, o operar en el planteamiento de nuevas políticas económicas. Porque, por lo menos en la ciudad, nosotros vemos las ayudas que podemos dar a los adultos mayores, más como un estímulo, más como parte de lo que no existe aún formalmente, que debía de existir, que es el seguro ante el empleo, pero más ahí. Pero las dádivas en esta ciudad no han elevado en nada el nivel económico de los capitalinos, ni en el país, por miles de programas que hay, cientos de programas que hay, de beneficencia, porque son eso, de beneficencia social, no han sacado el empleo adelante. no hay empleo que alcance en este país, y mucho menos han elevado los niveles de ingresos, y que estos salarios en este país hayan elevado. No lo tenemos. Por eso creo que hoy los partidos locales pudiéramos, y voy a llevar a un compañero, ayudar a conformar nuevos planteamientos económicos, desde donde estamos, hacia este frente, para trazar un nuevo camino. Y que no se diga, o que no se quiera pretender, que una sola visión del país puede sacarnos adelante. Creo que la experiencia reciente nos enseña que las verdaderas y más y más mejores propuestas que pueden ayudar a sacar a cualquier país, se conforman con ideas de cualquier tipo, progresistas, sean estas de gente que milite en las izquierdas, de gente que milite en las derechas, porque debemos sacar las mejores para construir y operar este país, yo diría, de forma que permita que los que menos vienen puedan ser merecedores de un nuevo país. Esa es la visión que nosotros tenemos. No es ni de izquierda ni de derecha. A lo que nosotros decimos, simplemente una visión humanista, pero que encierre fundamentalmente antes de hablar, que si somos de izquierda y que si somos de derecha, encierre fundamentalmente buscar salidas al problema de la corrupción, de terminar por la corrupción, al problema de movilidad, de no nada más de la ciudad, de todo el país, de transporte, a los problemas, ya lo dije, de bajos salarios, de falta de empleos. Y eso lo hemos escuchado de todos los gobiernos, sean de izquierda, sean de derechas. Hay que llevarlo a la práctica. Por eso nosotros cuando se plantea hacer un frente, creemos que debe ser una coalición, que no se llama frente, es una coalición de todos, que pueda marcar rumbo para seis años. que no sea nada más un frente electoral para el 2018, sino que tras se arrumo seis años, donde una plataforma electoral se convierte en programa de gobierno. Y digo coalición, que deben estar todos en mis cuidos, en que esta se cumple, y es la única garantía, que todos estén metidos ahí. Y yo digo que desde los partidos locales, ir más allá, hasta buscar que haya una transformación, para buscar una nueva reforma electoral, que permita a los partidos políticos locales, también poder tener que son de su entidad, a senadores, también poder proponer diputados federales, porque podemos ser locales, pero esos cargos salen de...